Extremadura estrena el tren rápido. El primer viaje a Madrid ha llegado con 15 minutos de retraso y ha circulado por las vías antiguas hasta Mérida por error en lugar de por la plataforma de alta velocidad. No obstante, hay satisfacción en general entre los viajeros. Subimos al tren en la estación de Badajoz. Voy a Mérida. A Gandía. Vamos a Madrid a dar una vuelta. En el primer servicio del Alvia, este tren hace el trayecto Badajoz-Madrid y de vuelta una vez al día. Salimos a las 7 y 27 con dos minutos de retraso. Hemos querido probar, la verdad, y cambiamos un día las vacaciones, la pusimos un día después para poder ir en este tren. Lo estrenamos hoy. El Alvia 730 no es nuevo, pero sí ha sido renovado. Asientos, suelos, iluminación, hay cafetería y servicio de bar móvil. Un poquito mejor, tampoco es muy significativo. Seguimos utilizando la vía antigua, no la nueva. Miguel Ángel se queda en Mérida, donde trabaja como Eva, que espera que lleguemos a Madrid en las 4 horas 17 minutos anunciados. 50 minutos menos de los que se tarda hasta ahora. Es que son muchas veces ya las que nos han dejado un poco atrás. Vamos a dejarlo así. De Mérida salimos con 15 minutos de retraso, pero camino de Cáceres el tren alcanza los 180 kilómetros por hora. La velocidad máxima de este híbrido con motor diésel, aunque la media del viaje no llega a los 126. Yo quiero hablar de verdad, aquí en Badajoz, en Extremadura, quiero hablar de verdad. Si vas rapidito y me llevas al sitio, yo perfecto. Para ganar tiempo el tren no para en Plasencia, sí en la cercana estación de Monfragüe, donde el tren prácticamente llena sus 264 asientos. De Coria, íbamos a Alicante. Hasta aquí el tren ha transitado por la nueva plataforma de alta velocidad, 150 kilómetros aún pendientes de electrificar. A partir de Plasencia, el Alvia vuelve a la vía convencional, 309 kilómetros hasta Madrid, aún en obras o por planificar.